Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 20 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Jerónimo Emilia. Nació en el año 1481 en Venecia. Su padre era un famoso militar y senador. Casi no tuvo tiempo de formarse ya que a los 15 años ingresó al servicio militar. Las enseñanzas cristianas que inculcó su buena madre en su alma no las olvidó jamás, pero la vida militar le sedujo llevándolo al pecado. En una ocasión fue encarcelado por las fuerzas enemigas francesas y ese fue el golpe de gracia para su conversión. Hasta entonces había llevado una vida muy mundana, pero en la soledad de la cárcel se dedicó a meditar en aquellas palabras de Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Y se propuso dedicar su vida entera y todas sus energías a tratar de conseguir su propia santificación y la salvación de muchos otros. La vida de San Emiliano está totalmente entregada al servicio de los más pobres y necesitados. El tiempo que le quedaba libre lo dedicaba a la predicación. Corre la voz de que cura enfermo, multiplica los alimentos, evita catástrofes. Todos acuden a él en busca de ayuda y protección. Él los encamina hacia el Sagrario y el altar de la Virgen María. Lleno de méritos murió mientras asistía a los enfermos de peste a la edad de 56 años en el año 1537. Fue atacado por la misma peste entre sus hijos predilectos, los pobres y los enfermos, a quienes había dedicado todos sus esfuerzos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Emiliano. Bueno, tener siempre presente como Cristo es opción preferencial por los pobres. Él que siendo rico se hizo pobre para enriquecer. Soy el padre Franklin Camacho y no olvides que tú también has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos